... ... ... ... Igual tendría que salir de la cancha... ...para ser atendido Benavides... ...en momento de modificaciones... ...se retira uno de los amonestados... ...a la cancha en su lugar con la 8... ...el paraguayo Matías Galarza... ...21 años... ...llegó a préstamo desde Vasco da Gama... ...y en simultáneo... ...el juego Rondina realiza la... ...a la cancha el ex New Soul Boys... ...cobija sobre todo en Arsenal... ...ahí quedaba más expuesto... ...jugando Galarza a la maneja... ...Sosa para Galarza... ...pasa por la izquierda Portillo... ...Hiciste Galarza marcado por Rosané... ...Portillo... ...Galarza... ...Sosa... ...Galarza Portillo... ...Galarza espera... ...un recibimiento impactante... ...con más de 42.000 banderas... ...Cosa... ...la juega Talliris por adentro... ...va picando Galarza... ...Candolfi lo vuelve loco... ...es la noche para el Nicky... ...estuvo... ...la maneja Vallejo... ...jugando Talliris... ...Galarza Benavides... ...yo también... ...Catalán para algunas cosas... ...Catalán que levantó... ...la corre Bartichotto... ...se quedaba de sábato... ...viene Bartichotto... ...tocó para Galarza... ...engancha y va el paraguayo... ...sigue Galarza... ...acompa... ...maneja Talliris... ...la juega... ...en el Nicky... ...sigue Galarza... ...eh... ...a Cantero... ...Cantero que insiste... ...3 contra él... ...Cantero... ...cómo sale... ...saliendo Suárez... ...jugando Talliris... ...Galarza marcado... ...por... ...Compartichotto... ...Caprado... ...Galarza... ...Falta Dinsu... ...Atero libre de Talliris... ...Catalán para buscar... ...la llegada de Galarza... ...a la derecha... ...va Vallejo... ...espera Bartichotto... ...en cara Galarza... ...jugará para Ramón... ...Sosa... ...Galarza... ...quiere con Bartichotto... ...sale... ...Capraro... ...espera perfecto... ...Catalán y sale... ...un mérito importante... ...si... ...tuvo una sola mala temporada... ...que fue cuando jugó... ...la Copa Libertad... ...la recibe Portillo... ...levanta... ...desempate... ...y 41... ...que es lo que... ...marcando el pase barrera... ...se viene... ...Galarza... ...pone Galarza... ...para escaparse... ...decaparar al centro... ...es... ...campaña de huracán... ...y de color... ...Galarza... ...para el cuarto... ...Galarza... ...qué golazo... ...Goooooo... ...Goooooo... ...Golazo... ...Dite Cires... ...y que la puso en un ángulo... ...con... ...dirección... ...y con mucha potencia además... ...con la pelota... ...viajando... ...con la... ...potencia exacta... ...con la... ...dirección precisa... ...y dándole... ...el resultado final... ...lo que termina...